Adoro la calle en que nos dimos, la noche cuando nos conocimos. Buenas noches Silvana, en el Festival Nacional de los Mejores Tríos que se está llevando acá durante estos días en la ciudad de Cali, trae como un invitado especial a un artista mexicano que ha deleitado a muchas personas por sus canciones románticas, el maestro Armando Manzanero. Buenas noches Maestro, ya son 20 años que usted no venía a la ciudad de Cali, cuéntenos cómo recibe esta invitación al festival. Yo me siento muy agradecido y muy halagado porque es un festival de tríos en estos tiempos donde toda la música es vertiginosa, es de otro tipo, pues que este bendito país de Colombia y en especial que Cali tenga un evento de puros tríos, es algo muy halagador para mi corazón y para mis tiempos. ¿Qué canciones disfrutarán los caleños el día de mañana en la Plaza de Toro con su presentación? Bueno, mire usted, yo canto todo lo clásico que tengo porque no podía dejar de cantar Adoro, Estatarradillo V, no puedo despegarme de ese repertorio, pero por supuesto que canto otras cosas que me han interpretado otros cantantes, otros intérpretes, y traigo un excelente grupo, un grupo muy fuerte de músicos y eso hace que sea mucho más fácil lo que voy a hacer. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Soy yo quien le da a usted gracias, gracias a su programa. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro. Esta es toda la información desde el oeste de la ciudad, sigan con más noticias en Noti 5.